Dialogar con Bildu, señorías, dialogar con Bildu es atroz, atroz, pero solo si lo hace el Partido Socialista. Si lo hace el Partido Popular es algo mucho más saludable. Fíjese lo que decía el actual residente de Soto Salvos, anterior alcalde de Vitoria, portavoz en el Senado del Grupo Parlamentario Popular, el señor Maroto. Y cito textualmente, señor Maroto, usted recordará las frases igual que yo porque las profirió. Bueno, yo he tenido el coraje, decía el señor Maroto, de llegar a entendimientos con ustedes, se refiere con Bildu. Y también, dijo el señor Maroto, no hay ningún inconveniente para el acuerdo. El acuerdo es bueno. Y si se trata de ETA, ¿qué les voy a decir, señorías? Si el Partido Popular negociaba con ETA o, como decía el señor Aznar, con el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, eso es bueno para España. Pero si lo hace Rubalcaba o Zapatero, que acabaron con ETA, insisto, derrotaron a ETA, lo suyo era traicionar a los muertos. Y a Rubalcaba, al que ahora ustedes añoran tanto, llegaron a pedirle la dimisión 46 veces y compararon con Rolando. ¿Se puede llegar más lejos en la vil utilización del terrorismo y del dolor de las víctimas? Pues sí, sí se puede, señorías. Lo hizo su portavoz hace muy pocas semanas, cuando dijo que la situación hoy en España es peor que cuando ETA mataba. Y lo hizo usted, señor Casado, cuando dijo que en Cataluña se estaba siguiendo la misma estrategia que ETA en el País Vasco. El doble rasero alcanza a todos los aspectos, en particular a la convivencia. Ustedes tienen patente de corso para ofender y para insultar, pero pobre de aquel que ose ofenderles. Señorías, tengo que anunciarles que hay un PNV bueno para la derecha y es el que respalda al Partido Popular. Y hay un PNV malo, malo, que es el que respalda al Partido Socialista. Con el PNV ustedes acuerdan. El Partido Socialista lo que hace es ceder. Y así llegamos al extremo ridículo de decir que ceder las competencias de tráfico en Navarra es el colmo de la desvergüenza cuando fueron unas transferencias pactadas hace 20 años por el presidente del Gobierno, Azmán. ¿Ustedes se acuerdan de España y de la Constitución cuando les conviene? Cuando les conviene. Son un partido que estuvo a medias en el consenso constitucional. De hecho, la mitad de sus diputados de entonces se abstuvieron. Y su refundador, para el que usted trabajó, señor Casado, el señor Aznar, escribía artículos contra la Constitución cuando se sometía a referéndum. La verdad es que la Constitución la forjamos un partido de centro-derecha, la UCD, lamentablemente desaparecida. El Partido Socialista, el Partido Comunista de España y el nacionalismo moderno. Ustedes son muy atlantistas. Son muy atlantistas. Estados Unidos, tal. Oye, pero cuando hay que hacer un referéndum sobre la OTAN, juegan a la contra a ver si se lleva por delante el Gobierno de González. Hablan sin parar de ETA y del terrorismo. Hoy usted ha vuelto a hacerlo. No quiero utilizar ningún tipo de calificativo porque me excedería en las apreciaciones. Hablan sin parar de ETA, del terrorismo. Y si gobiernan, pues claro, lógicamente ustedes reclamaban todo el apoyo, con razón, para combatir a ETA y también para negociar con ETA. Pero cuando no están en el Gobierno, se acabó el apoyo. Entonces, se dice que Zapatero traiciona a los muertos cuando él fue y ruba al cava quienes acabaron con ETA. ¡Gracias! ¡Gracias! Ustedes son muy patriotas. Muy, muy, muy patriotas. Señora, señora diputada, por favor. Le ruego silencio, por favor. Ustedes son muy patriotas, señorías. Exigen la lealtad del Partido Socialista cuando está la oposición para ayudar y arrimar el hombro en circunstancias muy difíciles que abordó la democracia española en el año 2017, pero son tremendamente desleales, como hemos visto hoy en la tribuna cuando están en la oposición.